y ahora nos vamos hasta Villa Canales, préstele atención a esto porque parece increíble que aún solicitando la responsabilidad de los ciudadanos que respeten también el toque de queda, se den hechos como este, vea usted que las autoridades tuvieron que capturar a este hombre que usted está viendo en sus pantallas, ¿por qué? Por realizar disparos al aire, así como lo está escuchando, era el toque de queda y él no solo no respetó el toque de queda, sino también disparos al aire, esto ocurrió en la aldea del Zapote, allá en el sector de Villa Canales, y es que hay que decir, ¿no?, que el supuesto sicario de una clica de la Mara Salvatrucha es identificado por las autoridades como Bayron Valdemar Diegues Rodríguez, alias El Seco, este es un hombre de 37 años de edad que fue capturado justamente por no respetar el toque de queda y además de eso poner en riesgo la vida de los vecinos de este sector, porque usted sabe que hay una prohibición en cuanto a hacer disparos al aire por el riesgo de esa bala perdida que puede caer en cualquier lugar y que muchas veces le ha costado la vida a alguno de los guatemaltecos, así que hay que ser muy responsables con lo que ocurre, sin embargo, este hombre que pareciera ser un supuesto sicario según las autoridades de la clica de la Mara Salvatrucha, ya ha sido capturado allá en el sector de Villa Canales.